hola amigos del canal hoy vamos a hacer la receta de crema de espárragos los ingredientes que necesitamos para 89 personas son los siguientes una patata grande dos puerros media cebolla y media cebolleta tres dientes de ajo dos latas de yemas de espárragos tres de espárragos gruesos dos bricks de nata para cocinar esta vez sin lactosa pimienta blanca y nuez moscada alguna otra vez hemos hecho la misma receta pero también añadiendo espárragos trigueros pero quedado con un sabor un poco más fuerte por eso esta vez sustituimos los espárragos trigueros por espárragos de bote en primer lugar laminamos tres dientes de ajo a continuación lavamos bien el puerro lo partimos por la mitad por si hubiese algo de suciedad y lo picamos bien finito también picamos la cebolla en una cazuela grande echamos un buen chorro de aceite y hacemos un sofrito con los ajos cuando estén un poco dorados añadimos la cebolla y el puerro dejamos unos minutos que se coche todo y a continuación chascamos la patata y la añadimos a la cazuela ahora rectificamos la sal y añadimos pimienta molida y nuez moscada el siguiente paso es escurrir bien los tres botes de espárragos y los añadimos también a la cazuela ahora podemos echar caldo de verduras o agua si queremos que no sea tan sabroso y también podemos utilizar el propio caldo de conserva de los espárragos tapamos la cazuela y lo dejamos cocer a fuego medio durante 25 o 30 minutos esto es opcional ahora nosotros añadimos dos bricks de nata si vais a cocinar para cuatro personas pues con un bote de nata sería suficiente el último paso es triturar todos los ingredientes y después de estar todo triturado añadiremos las puntas de los espárragos y ya tenemos nuestra crema de espárragos terminada ahora la podemos servir con unos picatostes o unos tostones y quedará muy rica ya sabéis si os ha gustado dejad un like y suscribiros al canal hasta luego